Buenas noches a todos. Comenzamos con las ruedas de prensa postpartido, con el entrenador visitante, Oriol Comas, que realizará una evaluación del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Cuando quieras, Oriol. Bueno, primero de todo, felicitar al Obradoiro por la victoria. La verdad que tenían muchas más ganas de ganar este partido. Se ha visto desde el primer minuto al último y nos han, entre comillas, pasado por encima. Hay que ser claro. Lo segundo es asumir parte de responsabilidad. Al final, cuando pierdes de 20 puntos o casi 20 puntos, al final la parte del entrenador es muy importante de no haber sabido transmitir a tus jugadores tus ideas que querías jugar y un poco lo que querías ajustar. Del partido hemos intentado hacer defensa del pick and roll conservadora para controlar un poco a sus exteriores. Nos han castigado dentro. No hemos sabido controlar ese roll, esa caída, ese segundo esfuerzo defendiendo el post-up. Y luego, pues, en segundas opciones y en rebotes se han castigado mucho. Más allá de eso, en ataque no hemos sabido atacar, no hemos sabido su flat next, esa defensa de colapso. Hemos perdido muchos balones, no hemos encontrado el segundo lado, no hemos encontrado a nuestros tiradores. En fin, pienso que ha sido un partido malo, pero bueno, hay que tener perspectiva. Si hemos llegado aquí, hemos llegado aquí siendo un equipo. Hoy no lo hemos sido. Pues bueno, en unos o dos días volvemos a entrenar y volvemos a trabajar para volver a ser un equipo. ¿Preguntas? Una imagen, una imagen es tan alegrada, ¿no? Porque es un equipo siempre en un partido y en cualquier momento también se va a encansar el partido, ¿no? Sí, hay que reconocerlo. Hoy no hemos estado. Al final hemos intentado, hemos presionado, hemos intentado volvernos a meter en el partido, pero cuando tú no llevas el partido a lo que tú querías, ¿no? A ser duro atrás, a ser sólido atrás, no te acabas metiendo en el partido, ¿no? Y hoy no hemos estado atrás. No hemos estado atrás. En ningún momento. La inminencia de la foco, de la respetación de la copa que ya está hecha, ¿se puede haber respistado un poco ya al grupo? No, yo creo que el grupo está focus. El grupo ha estado focus y, repito, cuando pierdes de casi 20 puntos, el tema es el entrenador, que no ha sabido transmitir a los jugadores lo que querías hacer o que no has dado las soluciones apropiadas. Jugadores están focus. ¿Más preguntas? En fin, estamos luego de prensa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.